Aquí les comparto el mantenimiento de esta caliandra o carbonero, es un arbolito grande, era mucho más grande, yo ya lo he ido podando, sino que ustedes saben, hay que hacerle caso al cliente, no hacer esas podas tan drásticas, ahí como ven, ahí he distribuido algunas ramitas, la idea lógicamente nosotros en el bonsai es reducir el tamaño lo que más se pueda, no dejarlos tan largotes, sino que quiero buscar todos esos brotes internos para ir bajando el árbol poco a poco. Así como les hice con el jabotícaba que les monté el videito ayer, entonces ahí le puse el alambrito, le puse algunos tensores, ahí como siempre alambre de aluminio, es un alambre muy flexible que nos ayuda en este tema del bonsai, ahí si quieren ver videitos de alambrado con muchísimo gusto, acá en el perfil lo encuentran, listo, paso a paso. Entonces, bueno, y quitando tensorcitos, poniéndolos en otro lado, dando la ubicación a las ramas para que le dé sol y luz por todo lado. Entonces ahí, mira, hay una pequeña, me toca bajar esa ramita, hacer la distribución porque hace rato no venía este mantenimiento. Entonces ahí, ramitas secas, todo eso se retira, es muy normal en esta especie que se sequen las hojitas y salgan nuevos brotes, entonces como ven hay quemaditas, se retira todo eso y listo. Entonces ahí, ubicamos, distribución, ahí le falta mucho follaje, entonces toca ya tener paciencia, puse esos tensorcitos, quiero buscar brotes en esa rama que se hay como peladita y pues toca eliminar todos esos honguitos con esa cepillito de cerda dura. Eso es muy normal en los bonsai, cuando hay así como humedad, entonces ahí se retiran, eso no, cuando es en exceso es malo, pero ya, con el cepillito se retira. Y el abonito, yo utilizo hidrocomplex, pero puede utilizar cualquier abono, seguir recomendaciones del fabricante y después un insecticida. Ahí yo utilizo jabón potásico, eso es natural, lo pueden hacer en casa para evitar plagas en nuestros bonsai, listo, déjame en los comentarios que te pareció.